Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera. Esta tarde tengo el privilegio de contar con mi querido compadre, colega, amigo, cofundador del canal Fundayastaval, Alberto Burton. Mi querido Burtonato de Sodio, ¿cómo te trata la vida? Todo bien y a ti. De maravilla, mira, pues nos picamos ahí con la bebida energética, venimos de probar el Predator Energy dorado. ¿Qué nombre tiene? Este es el Predator Energy. Gold Strike. Gold Strike. Ahí arriba dice, mira, Gold Strike. Gold Strike es el Purple Rain. El Purple Drunk, el lino. Sí, el lluvia morada. Pues fíjate que de entrada no habíamos hablado de los diseños en el otro video, pero los diseños sí están muy de que agarran la lata de inmediato. Sí, se me hace muy, me gusta que sea el color mate. Este sí es mate. Sí. Este no. No. Este es más brillante, pero me gusta ese diseño. Y el morado yo creo que es uno de los colores que bien se utiliza para ese tipo de bebidas energizantes. Y se supone que es muy místico, ¿no? El morado es muy místico. Y el dorado, si te fijas, el dorado siempre es un color que da un valor agregado, un valor chingón. Yo me acuerdo que desde que yo leía libros de historia, una sola vez en la vida la plata fue más cara que el oro porque se escaseó la plata, pero el oro fuera de esa excepción, creo que fue en la época romana, fuera de esa excepción el oro siempre va a ser el metal por excelencia de lujo. Hay otros metales que el titano y todo, pero para joyas... Ahorita que hablas de eso a mí me llamó la atención muy cabrón. En la Biblia hay unos sueños de Nabucodonosor. Entonces uno de ellos habla de una estatua que progresivamente va bajando, lo que primero es de oro, después de plata, después de bronce, y eso representa el declive de la humanidad. Y ya al final son los pies, creo que de hierro con barro. Y ya se supone que es la época por donde estamos pasando. Y después aparte hay como que la venida de Cristo, ¿no? La venida de un nuevo Mesías. Está bien interesante todo ese pedo. He estado leyendo la Biblia, ustedes van a decir, no, es que mamón, pero así está chida. No, fíjate que ahí hay este muy padre documentación. Les voy a investigar el nombre, ahorita lo checo porque soy malo para los nombres, pero he estado viendo videos muy buenos sobre el que era el traductor del Vaticano. Este cuate es experto en lenguas. ¿Qué será el latín? En latín, en arameo, en hebreo. Y este cuate es el traductor, fue el traductor oficial del Vaticano muchos años. Y dice que, por ejemplo, en el hebreo creo que carecen de vocales, no sé cómo está el rollo, está medio raro el idioma. Sí, es que... Muy interesante, pero él platica que muchas cosas se han traducido mal. Ajá, y luego también tú no te puedes creer todo lo que los... todos los evangelios, güey. Ah, es un rollo, es un rollo. Sí, o sea, es un pedote, güey. Yo no me creo todo lo que ha salido ahí, pero yo hay cosas que creo que digo... Ah, no, interesante. Interesante. Por eso apenas estamos viendo el esqueleto y es interesante, pero este cuate que lo traduce así de fuente... Imagínate lo que tiene de informar. Él lo está divulgando, lo está divulgando y él prefirió renunciar al Vaticano porque no le aceptaban sus verdades. Era un nivel moral e incluso ya ético porque era su trabajo, pero... Era su chamba, güey. Y él dice, es que aquí, por ejemplo, la palabra Elohim se ha traducido mal, dice él. Eso lo deberíamos tener porque ellos no, como tal, los judíos no perciben a un dios como lo tenemos nosotros a nivel monoteísta. Para ellos es más... es más, es innombrable. Pero Elohim es más... Sí, sí, sí. Y acá es más un gobernante. Algo que no se concibe dentro de la cabeza humana. Sí, sí, sí. Para nosotros no tiene ni siquiera pies ni cabeza. Sí, y para empezar él dice, de entrada Elohim son muchos. Es una categoría distinta, son como gobernantes. No, es un rollo que se avienta y que tú te quedas, no la hagas. O sea, lo ves la fluidez con la que habla y todo su maestría. Digo, por lo siguiente, ¿no? Porque pues hasta la fecha no descansan esos lugares, siguen en fracasos. Sí, bueno, lo que está ahorita pasando en aquellos rumbos. En Jerusalén hay un video bien cabrón. Porque ya ves cómo hacen, como que la... Cómo cantan en las estas... ¿Cómo se llaman? ¿En las sinagogas judías? O en las mezquitas musulmanas. Ajá. Ahí con ese típico canto que ya todos conocemos, que para nosotros es muy raro en este lado del occidente. Bueno, no es nuestra cultura. Y ahí llaman los palestinos a levantarse en armas en contra de Israel en Jerusalén. ¿Tú escuchas eso? O sea, se te pone la piel de gallina. De hecho, güey, cuando pasó recientemente eso, cabrón, yo fui de los primeritos, güey. Bueno, yo creo que fui de los primeritos aquí en San Pancho, pues. Lo digo porque no tenía ni cuatro horas que había empezado el desmadre, güey. Y de volada, sí. Como siempre, güey. Yo desvelándome y dije, vamos a ver en Twitter a ver qué hay. Por tendencias. Ajá, porque a veces a mí me gusta para ver a qué reacciono, ¿no? Que ya no hayan hecho ni madres, tengo que hacerlo. Entonces me metí, Israel, un millón y tantos de... Estaba en trending. De tweets y yo así, hola, verga. Y vi videos, güey. No, no, no. Sí, hay cosas que ni siquiera podremos decir aquí. No, no, es horrible. O sea, tú te quedas así de... No mames, güey. O sea, la humanidad siempre va a tener como que esa... No sé, esa sensación de querer territorial, ¿no? Sí, claro. Y pues rebelde. No sé, yo los vi esos videos y me sé que muy cabrón. Ese tenía rato, güey, que no había cosas tan cojentes, güey, que me quedé haciendo mames. Y son parientes, ¿no? Porque son abrahámicas esas religiones. Ya ves que, según a ello, hace desde niño, ¿no? Que no leo la Biblia. Pero me acuerdo clarito que son abrahámicas porque el patriarca Abraham tenía a su mujer, a Sara, ¿no? Y no podía tener familia. Y le dijo Dios, le dijo en este caso, ¿sabes qué? Sí, sí, sí vas a poder tener un hijo que será el que legue todo este conocimiento y lo difundan. Y Sara, pues, le da chance con una de sus empleadas domésticas, por así decirlo, de aquel tiempo, para que tenga ese niño. Y pues sí tuvo a Ismael con él. Y se vio a Dios, le dio permiso. Y luego, de ahí ya no se puede quejar. Tuvo a Ismael, que de ahí vienen todos los árabes. Y luego tuvo, ya después, Sara, aunque era viejita, sí pudo tener hijo. Y tuvo a Isaac. Entonces son medios hermanos los judíos y los árabes. Bueno, por así decirlo, árabes. O sea, el pueblo árabe en general. Como que las raíces. El islam. Los inicios de todo ese. Entonces son religiones medias hermanas. Sí, y mire. Abraham y que se rinde. Y ahí pedo, o sea, ¿no? Bueno, hasta en las familias, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo mismo. Es nomás bien grande. Sí, la verdad, sí. Pero hablando de la bebida, ¿por qué nos empezamos a divagar con la bebida? Ah, por el dorado, no por el oro, güey. Sí, ¿te acuerdas de la Biblia también el vellocino de oro, no? Ese sí, no. Adoraban, adoraban, este, estatuas de oro en la fregada. Y pues eso fue parte desde la época de Moisés que quedaría prohibido. La historia de Moisés también está perra. Inclusive a mí me gusta un poquito más que la de Jesucristo. Porque, pues, bueno, la de Jesucristo yo creo que también ha sido muy mermada con el tiempo. Así como tú dices, bueno, pues la han transcrito mal. Imagínate lo que realmente pasó. Y que los judíos de ahí ya para acá, ¿no? O sea, los judíos es antes de Cristo para... Sí. Es la Torah, ¿no? Sí, la Torah. Y yo también quise empezar a leer, pero es que son libros ya muy complejos, güey. Sí, no, no. Tienes que tener un guía, ahí sí, espiritual. La Kábala también judía es increíble. La numerología. Bueno, hay tantas cosas que ellos guardan, son celosos con esos secretos. Pero, pues, ahorita con YouTube salen un montón de gente... Inclusive ahorita que estamos dando como que un pequeño giro, por ejemplo, en lugar de hacer una... De hacer el musidaje, ¿no? O sea, recomendar un libro o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Una película, ¿no? Porque también... O un documental, en este caso. Pero ahorita sí... ¿Qué te parece si... Vamos a empezar. Oye, si quieren la cata, la vamos a poner en la descripción. Si quieren la cata, vea el minuto. El minuto... Porque él, ya ves que era de los que según sabía transmutar el plomo en oro de los últimos alquimistas, el conde de Saint Germain. Y él habla de la llama violeta. Sí. Entonces, para él, uno de los colores así más supremos de lo místico es el color violeta. Fíjate... Violáceo, pues. ¿Has leído El alquimista de Paulo Coelho? Sí, como no, fue de mis primeros libros. Oye, como dice el meme del morrillo, ahí empezó mi despertar. Leyendo revistas. No, Paulo Coelho es más novelístico, pero sí... Sí, te empieza a... Como que encaminar. A encaminar, pero él es más literatura, digamos, novela. Sí. Pero el alquimista ya dice dos, tres cositas padres. Por ejemplo, lo de Santiago de Compostela. Esto es muy real, ¿no? Por ejemplo, ahí, nombres propios, no hay ninguno más que la chica que conoce en el desierto. Que al final del... Bueno, no, ¿sí contaré al final? No, no, no. Sin spoiler, pa' qué. Spoiler. No, pues la... Creo que la chica se llama Julieta o Julieta. Ah, no me acuerdo. Lo leí, uuuh. Güey, te lo juro, no es así para... Güey, ni nada, pero lo leí en un día ese, güey. Sí, es tan ligero. Son como 100 páginas, 100 y tantas, güey. Sí, es tan ligerito, sí. Pero porque también yo ya venía de libros muy pesados. Me acuerdo que leí... Semanas atrás... Cañitas. La... No, güey, el libro vaquero. ¿El libro vaquero? No, güey. Pues, pros, ¿no? Prost. Oye, de veras, Tony. Ay, de verdad. Prost. Muy dulce. Está mejor el otro. Está mejor el otro. Le falta como que también gas. Sí, y tiene unas notas bien marcadas a... A este... A durazno. ¿Verdad? De inmediato. Muy artificial. Sí. Súper artificial. Y sabes a un durazno en almíbar. Así como almíbar. Así muy... Ya en el otro mil veces, eh. Mejor mil veces el otro. Sí, este nomás cómprenlo porque no les cuenten y ya. Ajá. O por si no encuentran del otro. Y... Y luego... ¿Qué dices? No hay nada más que comentar. No, ya no voy a seguirle con la plática, güey. Estaba leyendo el de la crítica... La nueva crítica de la razón pura. Porque ahí Manuel Kahn sacó la crítica de la razón pura. Sí, sí. Y un vato llamado Everhart de Halle le respondió en una revista de aquellos años, en los 800. Y... Y no, pues sí, Manuel Kahn no se quedó abajo y le hizo ese libro, güey. Entonces es un libro de 134 páginas, me parece. No mames, güey, está... Creo que es lo más complejo que ha leído en mi putísima vida, güey. Sí, que avanzas. No, no mames, güey. Dos semanas, güey. Me tardé y te aseguro que ni el 30% tal vez no le entendí, güey. Y el otro tal vez fueron mis interpretaciones, güey. Es lo que te decía, que de Paulo Coelho, un chavito lo puede leer a gusto. Sí, a gusto. ¿No? Yo hasta me estresaba. Tiene que tener un diccionario a la mano, güey. Porque si no, no. Esto es como leer Nietzsche, ¿no? Sí, no. También. Pero no creas, yo creo que... Se te hizo más complejo este en cuanto a... Sí, está muy cabrón. Cante está muy cabrón. ¿Sabes con quién también tienes que tener un diccionario al lado? Con Borges. Borges. También con Borges. Yo leí el Alep y... Dices, qué pedo. O sea, es que hay palabras... Y bueno, como son libros del año de la polca, güey. Hay palabras que aquí ya no se utilizan, güey. Están aceptadas, pero en desuso. Y fíjate... Sí. Arcaísmos. Que aún así, yo leí la edición de 1980, güey. Ya corregida ya. Sí, sí, sí. No, güey, no. Bien pesado, ¿no? Horrible, tardé dos semanas. Y después... Güey, dos semanas tardé y después me aventé el del... El psicoanalista, güey. Se los recomiendo hasta ahorita. Ha sido uno de mis libros favoritos. El psicoanalista tiene 520 y tantas páginas, güey. Eso sí está pasando. Ese lo leí en cinco días, güey. Porque me clavé bien cabrón. Es que también... Eso es lo chido de leer algo tan complicado, tan complejo. Que estás leyendo y te cuesta. Entonces yo cuando lees algo más de novela, no... Te lo lees como agua, güey. Entonces yo les recomiendo si quieren leer así ese tipo de libros, uno complejo y después leas una novela y van a ver que se la van a terminar. Sí, la novela está más hecha para que fluya, ¿no? Es lo que te decía de Pablo Coelho. Que supongo que debe tener por ahí su embarradita de conocimiento místico. Sí le sabe. Pero fíjate que... Sí, porque el nombre de las piedras, o sea, hay dos piedras. No me acuerdo que le dio un rey ahí. Sí, sí sabe. Habla dos, tres cositas. Incluso ahorita que decíamos de San Germain, el libro de la llama Violeta, pues está delgadito también. Pero está entre líneas. O sea, es de esa información que está velada. Que si lo lees literal no tiene sentido, ¿no? No, no debes de tener un conocimiento muy amplio en muchos temas. Sí. Entonces, pues yo sí recuerdo... Yo el del... Bueno, ahorita tenemos a Diego Rosari. Es el Carlos Muñoz de la filosofía, ¿no? Oye, pero ahorita... Fíjate, Carlos Muñoz tiene buenos videos. Yo creo que fue... Sí se portó a Jete. O sea, fue su invitado y lo quiso intentar humillar. No pudo y él quedó como pendejo. Y aún así no lo quiso aceptar en el momento, güey. Pero yo siento que el hate que le cayó, creo que fue mucho, güey. Creo que se pasó de lado. Que no era para tanto. No era para tanto. Y también le mamaron mucho a la Rieta, este... A Rosarín. A Rosarín. Pero ahora ya le están tirando, güey, también a Rosarín. Es que no te salvas en las redes sociales, güey. O sea, es que la gente es muy gallita. Pues no... Ni suben foto, güey. Entonces, pues no van a saber quién comenta. Sí, el anonimato, pues te hace valiente. Pero fíjate que de Carlos Muñoz... Me acuerdo que... Él, como tú dices, tenía un fandom grande. Y a partir de lo de Rosarín se cayó, güey. Y eso, güey, es algo que a mí no me... Cuando salió Dar los Millones. Una parodia, güey. Y luego se encontraron, güey, en un video. ¿A poco así? Y el Dar los Millones todavía se encarga de seguirlo humillando, güey. Oye, es que eso... El comediante se agarró de... Oye, pero tú estás haciendo una comedia de... O sea, tú estás lucrando... Con el personaje. Con el personaje. Y todavía quieres llegar a... Todavía le cagas, güey. Todavía le cagas. Todavía le cagas. Eso, pero que se le ve que también es una persona culta, güey. Que no es nada que ver con su personaje. De que lee un chingo, sí lee un chingo. Y... Y que es una buena persona, güey. Sí, o sea... Ese día se quiso poner el... Levantarse el cuello. No le salió. Y pues le salió... Eso de... Ahorita le preguntas a 100 mexicanos, dijeron, ¿no? De... Oye, este... ¿Cómo te imaginas un vendehumos? Y siempre es la barba de Carlos Muñoz, los lentes, güey. Los lentes, el saco. Del saco, güey. No, pues vendehumos. Entonces ya la palabra vendehumos quedó ahí... Como para él. En el inconsciente colectivo, diría este señor Carl Jung, ¿no? Oye, mucha gente se queja de que sus cursos están carísimos. Obviamente no son cursos para... Son para empresarios, ¿no? Ajá, para la gente, pues, que lo puede pagar. Sí. Entonces... Oye, está como este cuate, ¿no? El de tiburones, güey. ¿Cómo se llama este? El Shark Tank. El de Shark Tank. El... El yerno de Carlos Slim, este... ¿Abad o cómo se llama? Abad, no, no. Elías Ayub. Ayub. Elías Ayub. Que dice, no, pues les voy a contar, este... Cómo me hice rico, ¿no? Todo comenzó con un pastel y le grita a una señora, ¡Pero de bodas, cabrón! Se casó con la hija de Slim, ¿no? Oye, pero también, ¿qué... ¿Qué personalidad debes de tener para casarte con la hija de Slim? O sea, güey, también... ¿Cómo le impresionas? Tiene su mérito, güey. ¿Cómo le impresionas? Tiene un gran mesillo, está muy cabrón. Con dinero, ¿no? Ni con cosas, ni... No, ajá, sí, es como... ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, tiene, de hecho, un mérito más grande. O sea, porque es que a la gente le encanta. Es que dice, no, pues, se caló. A ver, jálatela tú a la chava. A ver, jálatela tú. Es que sí está fácil porque no lo haces tú, güey. Con un pastel, pero de bodas. Ay, pero sí es cierto, güey. A ver, ¿quién se liga a la hija de Slim, no? Está muy cabrón. Y ahorita yo creo que... Es de los empresarios más famositos, ¿no? Aquí en... Elías Ayub. Y por tiburones sí son muy... Por tiburones. Sí, el más mediático. Como negociador, él fue el que trajo el internet a México. Ok. Imagínate todo lo que se gestionó con permisos de gobierno. No, no, ni me quiero imaginar qué desmadre traer el internet a México. Sí, y ahí obviamente ocupas mucho, detrás de ti, muchos trabajadores. Porque, güey, si ahorita te digo que yo me estaba muriendo por el... Este de... El... Ah, por las... Las contrases. La verificación. La verificación de dos pasos. Me estaba estereo, sí, güey. Ahí me di cuenta, güey. No hay problemas del primer mundo, güey. Ahí me di cuenta que es donde saco como que el pinche estrés para aventar mis cosas, güey. Que bien, yo soy... Tengo fama, güey. De romper celulares. De romper celulares. Lo que tengo en la mano, valió madres. Y te quedaste en celular otra vez. Y me quedaste en celular otra vez. ¿Cuánto... De que tú te acuerdes, güey. Estábamos haciendo la... ¿Cuántos celulares tendrías ya? No, no, no. A ver, desde que nos conocemos. No, no, desde morro, güey. No, no. Bueno, desde que te conozco, que hicimos el canal. O sea, tampoco sé. Ah, no mames. ¿A poco si son 20 o...? Podría recordarlo, pero aquí llevaría... Pero o sea, digamos, así a grosso modo, 20 ya te has chingado. No, hasta 20. Y tablets y la fregada también. Sí, porque en un mes tuve dos iPhone, güey. Después de... También tablets, computadoras, no sé. ¿Computadoras también has madreado? Sí. ¿Un Apple? ¿Y por qué te la chingaste también por los videos? Eso no me gustaría comentarlo. Fue otra. Entonces, es más aparte. Pero fíjate que sí, tengo como que esa mañita. Hasta los envases de Kawama, del amigo de Guadano también. Sí. Los envases. Si no, aventaste unos envases en el hall, güey. A ver, ahorita no me acuerdo, pero no lo dudo, güey. No lo dudo, güey. Oye, si tuvieras coche, ¿también lo madrerías? Sí, claro. Ah, pues madraste la camioneta de algo. Sí, o sea, destructivo, pasadito de verga, salió el morro. Pero pues bueno, este... Pero ya descubriste que es por una sublimación, una... A ver, ayer, que viví eso, güey, con lo de las contraseñas, me di cuenta, güey, y me pude controlar. O sea, te frustra muy rápido. Sí, estando alcoholizado, así, no, o sea, ahí mis impulsos salen y a la verga. Lo bueno también es ya no beber, o sea, te... Te ahorras mucho dinero, güey. O sea, no, te pasas delante. Pero sí, la verdad es que la gente que tiene que se frustra, es frustración. Yo estaba hablando, güey, con una de las psicólogas que tuve y yo le dije, no, yo es que estoy estresado. Y me dice, oye, pero pues si ni estudias, ¿por qué estás estresado? Güey, eso no... Sí, ni estudias, ¿por qué estás estresado? Eso lo voy a dejar en un clip. Eso me estresó a un nivel, güey. Me envergué tanto, güey. No, de ahí ya... ¿Sabes qué, güey? Ya no volví a ninguna sesión porque, güey, es que... Bueno, ahí yo creo que tal vez que la palabra no era estrés, era frustración, pero yo creo que van de la mano también, güey. Entonces, sí, eso me cayó del... No comprende la vida de un creador de contenido. No, güey. O sea, es que el alcohol potencia... ¿Andabas pedo ese día? No, no. ¿Te lo dijo así? Yo le dije así, pues, en la normal, güey. O sea, me he ido pedo, güey, a las sesiones, güey. Ajá. Pero, esa vez andaba sobrio. ¿Y qué le dijiste a la psicóloga? No, pues yo creo que por mi cara así notó que me envergué. No le dije nada, güey. Estaba sobrio. Puede contener mis pinches frustraciones, güey. Pero, ya le cambié el tema, se acabó la sesión y... Nevermore. Nunca más. No vuelvo, güey. Entonces, pues sí, está cabrón ese tipo de frustraciones. Pero es lo que te digo, el alcohol es lo que te anima a hacer lo que no te animas estando sobre, güey. Tú ya tienes ganas de hacerlo, pero el alcohol es lo que te hace tener ganas, güey. Sí. Hace hacerlo. Es la gasolina, ¿no? Yo diría el combustible flamable para que sorprenda. Sí, es una de las... A ver, estaba hablando con Satriani, güey. No me acuerdo dónde lo comentó, güey. Creo que estábamos hablando por Messenger. Le dije, truco o llamada, así como truco o trato. O sea, ¿cómo era que le dije? Y le dije, y me dice, güey, ¿qué estabas diciendo en el video que el alcohol es más peligroso que el cigarro? Y la neta, no, el cigarro es más dañino. Pero no modifica tu conducta al cigarro. Sí, no, o sea, yo la neta, al alcohol ya le tengo unos respetos que no, está horrible. Y bueno, yo creo que, obviamente, el tabaco sí, pues daña mucho, pero puedes estar fumando toda la vida, tal vez te mueras de un cáncer, güey. Pero no haces estupideces con el alcohol. Ándale, es lo que tengo, no modifica la conducta. Sí. Aunque no hubieras bien erizo de cigarro, no te vuelves loco. Ajá. Sí. Y alguien de alcohólico va a agarrar perfume, va a agarrar, bueno, me han platicado. Sí, el primo y un amigo me han dicho, ¿no? Pero sí haces estupideces, al volante, andando o fumando, no va a pasar a mayores. O sea, puedes tener tus primeras semanas de peda y te matas manejando. Y ahí nos vamos lejos de que te mates, te metes en problemas en fiestas, güey. Con la familia. Sí, no, pierdes cosas, güey. Sí, amistad. Yo, la gente que no deja de beber es porque no quiere, güey. Porque no ha pasado tal vez cosas muy fuertes, güey, todavía. Y porque lo controla bien. Sí he hablado con gente que me dice, oye, pues no, yo tomo cada mes y unas cuantas chéves y ya. Y un whisky. Hablamos de hecho con un amigo ayer, saludos a Armando Quiñones. Sí. Y yo es que no me la, o sea, sé que hay gente que puede hacer eso, güey, pero gente como nosotros compulsiva, güey, es que yo me tomo una llave de verga y puedo durar semanas, güey, con la peda conectada y eso es algo que ya no pienso permitir. Como la sabrita, o sea, que no puedes beber solo una. Sí. Sí, sí pasa, de hecho, también el aguante, ¿no? Hay gente que puede aguantar más en ese momento de su vida. Ajá. No, ya después las crudas se va acabando. Y luego la quieres conectar, no quieres curar o conectar. Estaba hablando con un amigo de Guadalajara, Carlos San Luis de la Cruz y me dijo que su psiquiatra a mí me hizo mucho sentido que ya cuando eres alcohólico, tú te puedes tomar tres, cuatro cheves y amaneces con cruda mortal, güey. Y eso es lo que me ha pasado, güey. Ya ni pisteaste tanto, ¿no? No, y amaneces como si hubieras tenido la borrachera de tu vida. No será porque también al hígado ni lo dejas descansar. No, pero puede pasar así meses que no tomas, te tomas la chese y amaneces muy mal, güey. Ahora sí que san cruda hasta debo. Es lo que también ha hecho que ya ni mi orgullo ni lo que hago andando a pedo, lo que hago hace que ya no quiera beber más, güey, son las crudas, güey. Son de esas veces que es que ya una cruda a mí ya me dura hasta semanas, una malilla así toda. Sí, no, no mames, está horrible, güey. Está horrible, güey. Che conversación, ¿cómo se tornó? Empezamos hablando de la vida. Y la culpa la tienen estas cosas, güey. Sí, pero a ver, hay que agregar y creo que es lo más importante estas bebidas de donde hay que charlar. Sí, te echan dar el pensamiento. Ay, güey, mi mente. Sí, yo creo que lo han pedido y va a haber por ahí el video ahorita. Nos pondremos a grabar ese video que tanto están pidiendo de los años perdidos de Burton. Sería bueno. Y también que la prueben, pero no. No está el otro, el dorado. Tiren sus 20 varitos nomás para que no les cuenten. Sí, pero este sí, la verdad. Creo que hasta el dorado pega más. Sí, verdad. Yo creo que este por el azúcar te empalaga que no puedes irme bien tan rápido. Este el otro le puedes dar unos tragotes. Si no le pusieran, bueno, es que el azúcar también es combustible para que te pegue, pero si no tuvieran azúcar, estarían bien. Ah, Monster sí sacó cero azúcar. Calorías, sí. Es que los dos tienen la misma azúcar, el problema es que este como se nota más el dulce te empalaga más rápido. Te lo tomas más lentón. Sí, y la lata está más chida esta. Sí, entonces, bueno, denle like y si llega una considerable suma de me gusta, pues vamos a hacer ese de días perdidos de Sebastián Loagui y el burtito. Y sí, entonces yo creo que pues sin nada más que decir, último traguito. Prost. Prost.